¿Qué es el texto de Carlos Rivera? ¿Qué es el texto de Carlos Rivera? Parece que funciona como texto para lectura infantil, aunque la intención en el momento de escribir no fue esa. Pero bueno, creo que vale tanto para adultos como para niños y funciona si es que así se toma. Y agradecerles también a ustedes por la asistencia a la presentación. Muchos son estudiantes, la mayoría probablemente de literatura, pero casi todos son jóvenes. Así que tenemos una versión de lo que es la historia que ocurrió con la ocupación chilena de estos territorios, sobre todo el territorio erquipeño. Esta no es verídica, obviamente, porque es literatura. Es una recreación de aquel hecho, pero las bases de donde parten sí son historias orales que me contaba, como lo dije en su momento, mi abuela. Mi bisabuela vivió, es del Valle de Vito, vivió la invasión chilena en carne propia. Debe haber tenido 19, 20 años aproximadamente, de manera que ella sufrió lo que significó la presencia de un país que llegaba con todas las ínfulas de haber vencido de alguna manera la guerra. Entonces, la versión que me cuentan, mi abuela, es recreado de alguna manera en este texto, que lo que quiero hacer ahora, para que no nos gane tampoco el tiempo, es compartir un episodio. El texto consta de seis episodios y un colofón. Quisiera compartir en esta oportunidad el episodio quinto, que es Jugando a la guerra. No el episodio final ni los siguientes, porque la historia tiene que ustedes leerla por su cuenta, degustarla por su cuenta. El episodio quinto lleva por título Jugando a la guerra. La idea fue de Darío y surgió como un juego. Formemos un ejército, sugirió, signos de interrogación. Todos reímos porque parecía tratarse de una frunflería más. Pero Darío insistió frunciendo el seño y nos dimos cuenta de que no bromeaba. Manolo pidió que explicara su idea y al poeta se le desató la lengua como cuando recitaba poemas. La cosa es simple, había que proseguir jugando a la guerra, solo que ahora sería de verdad. Debíamos formar un ejército contra los soldados chilenos. No necesitamos enfrentarnos con ellos, aclaró Darío. Solo debemos hacer que se marche. ¿Qué? Se preguntaban todos. ¿Tan fácil será? ¿Y cómo lo logramos? Preguntaba Aníbal. En ese momento a nadie se le ocurrió una respuesta posible. El giro que tomaban los sucesos nos cogió de sorpresa. Una cosa era jugar a la guerra y otra muy distinta a hacerla de verdad. El que menos anduvo asustado. Recién a la semana siguiente el pirata volvió al asunto. Habría que hacer un plan, dijo. Un plan que no falle, agregó Manolo. De pronto la chispa partió nuevamente de Darío. Hagamos circular un rumor. Todos los ojos se volvieron a clavar en él. Haciendo un esfuerzo por mantenerse sereno, Darío explicó lo que tenía tramado. Solo debemos reforzar el rumor que una tropa peruana viene al valle y que parezca verdad. ¿Cómo? ingirió Manolo. Sí, ¿cómo? preguntó todos. Que una tropa aparezca el día que menos esperan, concluyó. Eso fue lo que dijo. Recuerdo como si estuviera oyéndolo en este instante.